Esta es una galaxia que tiene muchas estrellas Sí, es verdad, tiene muchas estrellas, pero también hay muchas cosas Sí, es verdad, venganza Sí, es verdad, sí, los mis son malos, están bien malos Yo siento la presencia de uno Es esa ley ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no!